Bienvenidos a la lección 140 de un curso de milagros y esta lección dice la salvación es lo único que cura la salvación y acá obviamente cuando decimos la palabra salvación enseguida la gente viste se le para los pelos porque salvación habla como de religión y viste como te sigue te tenés que la única forma de salvarte es creyendo no no acá no estamos hablando de eso acá estamos hablando de la salvación y qué es la salvación qué es lo que está hablando del curso sobre la salvación y es el despertar de esta ilusión es el despertar de esta ilusión es ver más allá de la ilusión es darnos cuenta que todo es un sueño y que sí que podemos cambiar este sueño a veces de sufrimiento como dice en curso el curso para un sueño feliz y obviamente que a mí también me gusta más el sueño feliz es cuando yo estoy teniendo lo que lo que quiero y cuando estoy disfrutando y cuando tengo buena salud y cuando obviamente me gusta más el sueño feliz pero al final de cuenta es todo un sueño y pensemos también un poquito acá dice el curso cuando estamos soñando estamos soñando o soñando en la cama estamos en otro nivel de conciencia y por supuesto que disfrutamos más cuando es un sueño placentero donde hay alegría y obviamente que no nos gusta las pesadillas un sueño que sea de miedo pero la realidad es que es que los dos son un sueño y un curso nos sigue invitando a darnos cuenta que todo esto es un sueño ¿dónde estamos? yo no tengo ni idea todavía no lo he descubierto no sé lo que sí me doy cuenta es que todo depende de mi paz interna y como mi paz interna se mueve según lo que yo percibo en mi exterior y acá me viene no sé si viene una película de Matrix cuando está Leo Leo, 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 Leo cuando está durmiendo y está peleando y el cuerpo le salta y así y él está reaccionando totalmente a lo que está su cerebro atravesando ¿no? pero al final de cuenta es todo un sueño no lo está no es real él lo está sintiendo en su cuerpo está saltando pero no es real es todo una proyección es todo una es un juego del cerebro es una creación ¿no? del cerebro yo entiendo que al nivel que estamos tal vez cueste bastante entender esta forma de ver nuestra realidad pero lo que se nos pide es que lo vayamos haciendo de a poquito y estando en el presente siempre trayéndonos al presente reconociendo cuando nos vamos al futuro o al pasado y qué emociones trae a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando nosotros nos vamos al futuro o al pasado entonces qué tipo de futuro estamos creando con nuestras mentes un futuro de enfermedad un futuro de un tenebroso o estamos creando un futuro feliz sea lo que sea que estamos creando está siendo creado en nuestras mentes y volvemos otra vez a que nos traigamos así que nos recojamos al presente la salvación de esta forma es crear paz interna y desde esa paz interna disolver esta ilusión en la cual vivo porque una mente sana no puede crear conflictos una mente sana no puede crear enfermedades obviamente si nos vamos a ir todos me supongo que de esta dimensión nuestro cuerpo va a desaparecer y lo importante va a ser de que en qué frecuencia nos vamos si nos vamos con una frecuencia de paz o nos vamos con una frecuencia de miedo o de enojo o sosteniendo todas esas experiencias y personas que todavía en nuestra ilusión no podemos perdonar es una lección muy interesante esta lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad pues lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no meramente alternar entre una y otra alternar entre hoy estoy enfermo mañana estoy sano mañana estoy sano mañana estoy enfermo sino lo que dice un curso es de que esto es meramente un juego de la mente no hay ni enfermedad ni hay cura la única cura es la salvación y de qué forma nos salvamos al reconocer que todo esto es una ilusión qué lección qué lección y acá pedimos hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro padre la ubicó ahí para nosotros está tan cerca de nosotros como nosotros mismos está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos tan próxima que es imposible que se pueda extraviar solo necesitamos buscarla y hallarla y solamente la encontramos dentro de nosotros la salvación es lo único que cura háblanos padre para que nos podamos curar ayúdanos padre a ver la verdad detrás de esta ilusión ayúdanos a sentir paz interna y dejar el miedo de lado y dejar el sufrimiento de lado y conectarnos totalmente con esta fuente de amor que verdaderamente somos y que desde esta fuente de amor sanamos y nos salvamos ayúdanos padre a seguir caminando este camino de tu mano para no volvernos a extraviar y es una lección que tenemos que caminarla por lo menos así lo estoy haciendo yo lento observando cuando mi mente se va al miedo y me la vuelvo a traer cuando mi mente se va a las posibilidades de lo que pueda tener o lo que no pueda tener o lo que no me pueda pasar o lo que no me pueda pasar o lo que le pueda pasar o no a otro a un ser querido cuando mi mente se vaya la vuelvo a traer a mí o mejor dicho si esta es la mente del ego cuando me voy y me conecto con la mente del ego me vuelvo a desconectar y me vuelvo a centrar en mi ser una técnica que puede ser útil para esto de desconectarnos cada vez más y más de la mente egoica especialmente cuando nos trae estos pensamientos de tanto miedo es decirle no sé puede ser cuando la mente te dice no porque esta enfermedad o te vas a morir o te vas a enfermar esos pensamientos tan trágicos que nos pone siempre constantemente la mente y para desengancharnos de este juego egoico de la mente podemos decirle no sé puede ser no tengo ni idea si puede ser pero vuelvo a mi centro y la mente te quiere llamar otra vez es como el pájaro loco golpeando no pero que tal si te morís y que tal si tenés un cáncer y que tal si tenés esto y que tal si tenés lo otro o que tal si alguien que vos querés lo tiene y te vuelve loca la mente la verdad que sí y ahí vos simplemente la mirás a la mente y volvés a decir no sé puede ser y vuelvo a mi centro es lo que se nos pide porque es un entrenamiento a nuestras mentes y este entrenamiento va a llevarnos el tiempo que nos lleve según cuánto dedicado estemos a ver la verdad de quién somos así que sigamos firmes en esta sanación de nuestra mente para poder seguir eligiendo el camino del amor de la paz y de la luz interna y bueno mañana empezamos la revisión el repaso el cuarto creo que es repaso así que quedate con nosotros seguir repasando para ver de qué forma podemos bajar un poquito más esta sabiduría para que se haga realidad en nuestras vidas si tenés algún comentario algo me encantaría escucharte aunque sea decir hola pero sí sigamos adelante que sigas bien y bueno muchas bendiciones gracias 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 Gracias.